La Liga MX no la ha hecho oficial, sin embargo la situación es lógica. Guillermo Almada confirmó que la apertura 2020 se jugará con las tribunas vacías. Sin duda, el estar sin gente quita un poco la esencia del fútbol, pero entendemos cómo están las cosas, dijo el técnico del Santos Laguna. Almada cuenta los días para regresar al campo. Estamos ansiosos por volver a jugar, entendiendo que será por un tiempo sin público, repitió Guillermo. El uruguayo dijo que se conforma con llevar sesiones normales de entrenamiento. Lo primero que intentamos vislumbrar es el volver a entrenar, eso ya será ganancia y motivo de alegría, comentó a la página de la Liga MX. En el campo nos sentiremos más útiles, volver a entrenar es un gran paso, espero que vaya todo bien, indicó. A pesar del aislamiento, Guillermo cree que su equipo ha entrenado de forma correcta. Hemos tenido mucha comunicación para coordinar el trabajo, de manera colectiva e individual. Hemos hecho trabajo diferenciado, estar a la distancia con todo el grupo a veces puede ser difícil, pero intentamos comunicarnos constantemente. Todas las herramientas tecnológicas nos han ayudado bastante, afirmó. El clausura 2020 no se pudo concluir, un torneo en el que Santos Laguna iba de menos a más. Veníamos en una curva ascendente, pensando en calificar a fase final. Estábamos con buen puntaje a pocas jornadas de que acabara el torneo regular, dijo el estratega uruguayo. Guillermo Almada quedó conforme y contento con lo que se pudo hacer. Más allá de que la pandemia nos detuvo los planes de todo, estoy convencido de que podemos elevar aún más nuestro nivel, por la calidad de nuestro plantel, concluyó el estratega uruguayo.